habiendo perdido las elecciones, se pudiera poner como ganador. ¿Es una desfacha textal? El tema aquí que hay que entender claramente es que en Venezuela, ese 28 de julio, no hubo ninguna elección de las elecciones. No hubo ninguna elección de las elecciones libres transparentes. Eso es un mito y tal vez la comunidad internacional ha cometido un pequeño error de narrativa a la hora de explicar qué fue lo que ocurrió en Venezuela. Nosotros estamos frente a un sistema de voto electrónico que permite que el régimen se mantenga en el poder prácticamente codificando y usando y manipulando las máquinas que son bajo su control. Pero echemos un vistazo, el 28 de julio acudimos a una acción de rebeldía de la población en contra del régimen y que votó porque el voto lo requería el régimen para relegitimarse como lo ha hecho desde la llegada de Chávez al poder y el régimen construyó este modelo de voto electrónico sistemático, algebraico, para poder mantenerse en el poder. Que no se entiende en los países civilizados para nada. No, no, no. Era un sistema de relegitimación que el régimen después vendió como el mejor sistema electoral del planeta Tierra y zonas aledañas galácticas. Gracias. 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 Gracias.